Este fin de semana se inició a las 8 de la noche en el Estadio Municipal el Campeonato de Fútbol Femenino organizado por Deporte Comunitario dependiente de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de La Pintana. Fueron encuentros en donde las participantes asistieron junto a sus familias. El primer duelo de la semifinal del viernes pasado, realizado en la cancha principal del Estadio, enfrentó a la Liga de Fútbol Extremo Sur y Real San Francisco, siendo un encuentro muy disputado, solo definido desde los 12 pasos, en favor de la Liga de Fútbol Extremo Sur. ¿Qué le parece disputar la final? En lo máximo yo creo, en un torneo, en un campeonato así. ¿Qué le pareció el campeonato? Bueno, ha tenido unas que otras cositas por ahí, pero todo se ha superado, sí. Todo se supera en el camino. ¿Dentro de lo deportivo? ¿Dentro de lo deportivo bien? ¿Sí? Nada que decir. En la final, diputada a las 10 de la noche, se impuso el club deportivo Monseñor Alvear, quien presentó a las mejores jugadoras disponibles en su plantel. Todos los clubes participantes obtuvieron un reconocimiento, pero quien se llevó la imponente copa fue el club de la Villa Monseñor Alvear, del sector norponiente. ¿Qué le pareció el campeonato? Súper bueno, una oportunidad súper buena para nuestro club, y bueno, hoy día lo estamos demostrando estando en la final. Eso. ¿Qué le pareció el campeonato? Ay, bueno, sobre todo para nosotros, porque veníamos todos a ganarnos hoy día. ¿Y el resultado salió en tercera de ustedes? Sí, en tercera. ¿El primer campeonato de participación? No, ya lo participaron en otro, pero eran bien lejanos los demás. Y este era un campeonato bien importante para nosotros. ¿Con bien alegres ustedes? Sí, queríamos ganar este campeonato. O sea, no ganar, yo aquí pudiera votar, pero por lo menos no es un lugar. El campeonato, que reunió a equipos femeninos de la Quintana, pretende seguir realizando este tipo de torneos, y para ello hace un llamado a todas las dirigentes interesadas a integrarse e informarse en la Corporación Municipal de Deportes. Solo deben acercarse al estadio municipal y reunir los antecedentes necesarios.